Ecocamp Patagonia Ecocamp Patagonia es el primer hotel de domos geodésicos en el mundo. Un espacio sustentable y carbono neutral. Somos un hogar a los pies de las torres del Paine. La construcción y diseño de nuestros domos está inspirada en las comunidades Cahuéscar para no dejar huellas en el entorno. Usamos un 95% de energía renovable, tenemos baños compostables y un sistema de biofiltro para el agua. Contamos con pasarelas elevadas para evitar la erosión del suelo, tenemos accesibilidad y reciclamos nuestros desechos. Además trabajamos con proveedores locales del sector. En medio de la Patagonia, conéctate con la naturaleza. En Ecocamp somos más valor turístico. ¡Gracias! ¡Gracias!